Santa Fe de Antioquia venció 4-3 a Caciques del Quindío en partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo 4 de la Liga Nacional Betplay de Fútbol de Salón 2023, disputado en el Coliseo Municipal Llano de Bolívar, municipio de Santa Fe de Antioquia. Los primeros 10 minutos del partido, Caciques del Quindío supo dominar el encuentro, poco a poco el equipo se fue acoplando, mejorando la energía defensiva, conceptos defensivos, pudimos lastimarlos con presión alta. Fue un equipo que a pesar de las condiciones técnicas que tiene, Caciques del Quindío, sufrió mucho cuando le hicimos la presión alta, pudimos emparejar el encuentro, en el segundo tiempo también estuvimos por debajo del resultado, volvimos a mejorar nuestro comportamiento defensivo y supimos concretar las últimas opciones de gol que tuvimos. Creo que fuimos justo ganadores porque creamos más opciones de gol que ellos en el segundo tiempo. Es un triunfo demasiado importante para nosotros, luchado, equipo demasiado importante para Colombia, pues un agradecimiento especial a toda la gente de acá de Santa Fe y al profesor, que sin ellos no se podría sacar todo esto adelante. Que puedan estar compitiendo a nivel nacional, representando nuestro municipio y que no estén sufriendo cada fecha para poder cumplirle a los santafereños esa excelente representación que nos hace nuestro equipo que participa en la Liga Profesional de Fútbol de Salón. Y creo que sacamos un resultado muy importante ante un gran equipo, un muy buen equipo, yo creo que el mejor de la Liga, pero vamos muy bien y de local, le hacemos respetar la casa. Con esta derrota el conjunto cafetero perdió el invicto y además el liderato en el grupo, ya que dos quebradas Tullis alcanzó una victoria en su visita a Cincelejo. No se dio el resultado que queríamos, pero bueno, en la semana hay que corregir los errores y a seguir, que esto recién empieza. Gracias a Dios se han sacado buenos resultados, pero nosotros estamos trabajando para ser primeros del grupo y ser primero en la reclasificación y eso se da sacando puntos de local y de visitante. Por la sexta jornada de la Liga Nacional de Fútbol de Salón, Cacique del Quindío volverá a enfrentar a Santa Fe de Antioquia, esta vez en el Coliseo del Colegio Robledo de Calarcá, en fecha por definir teniendo en cuenta su participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes Zona Norte a partir del 16 de agosto, que se realizará en el municipio de Marsella.